Esto es Democracy Now!, democracynow.org. Soy Amy Goodman. Hoy analizamos la crisis humanitaria en la frontera sur de Estados Unidos y el impacto de la decisión del presidente Biden de poner fin a la política del Título 42, que fue impuesta por el presidente Trump durante la pandemia e impidió que casi 3 millones de migrantes ingresaran a Estados Unidos con el debido proceso. Una denuncia presentada el lunes dice que la patrulla fronteriza ha obligado a migrantes a permanecer en campamentos al aire libre que violan los estándares de custodia del gobierno. Para hablar sobre el tema nos acompañan dos invitadas que acaban de visitar la frontera. En Ciudad de México está la abogada de Derechos Humanos y directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, quien fue a la frontera como parte de una delegación. Y en Tijuana, México, está Erika Piñeiro, abogada de inmigración y directora ejecutiva de Al Otro Lado, una ONG que presta asistencia humanitaria a migrantes en ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México. Bienvenidas a Democracy Now! Erika Piñeiro, usted está en Tijuana. El gobierno de Estados Unidos parece estar muy aliviado ya que finalmente no llegaron a la frontera la gran cantidad de inmigrantes que se esperaban tras el fin de la política del Título 42. Usted no parece estar igual de aliviada. ¿Puede hablar sobre lo que está sucediendo en este momento y lo que cree que la gente necesita entender? Bueno, ahorita la gente tiene mucho miedo porque la nueva política del presidente Biden restringe el acceso al sistema de asilo más. O sea, es muy confuso, tiene mucha nueva política y la gente realmente tiene miedo de que pueden ser deportados directamente a sus países. Entonces, lo que han intentado es hacer cita a través de la aplicación CBP-1, que no está funcionando, o llegar a la puerta de entrada para presentarse y pedir protección. Pero las autoridades de la frontera no han dejado la gente presentarse en las puertas de entrada. Entonces, ellos están entrando entre las puertas de entrada y estaban actualmente trapados entre los dos muros que están aquí en la frontera de Tijuana y San Diego. Yo hablé con migrantes que estaban ahí por una semana. La patrulla fronteriza no les dieron ni comida, agua una vez al día si recibieron agua. No dieron atención médica y teníamos bebés de tres meses hasta ancianos de 80 años sufriendo mucho. Habían miles de otras personas atrapados de la misma manera en toda la frontera de California. Eso fue una decisión de la agencia de inmigración de los Estados Unidos porque ellos supuestamente estaban preparando para un aumento de personas cruzando la frontera. No apareció. O sea, eran 50 por ciento menos que antes del fin de Título 42. Pero de cualquier manera mantuvieron a esta gente en aire abierto sin ningún servicio. Entonces eso fue como una decisión de ellos para intentar mostrar que la gente estaba cruzando en una manera ilegal cuando realmente no les dieron la oportunidad de presentarse legalmente en la puerta de entrada. ¿Cree que su organización al otro lado y otras organizaciones que han presentado una denuncia ante el gobierno de Estados Unidos han ayudado a lidiar con la situación en San Isidro? ¿Puede explicar más sobre lo que pasó y lo que está pasando allí ahora? Sí, como el gobierno de los Estados Unidos no estaba dando pues nada a los migrantes, los grupos en ambos lados de la frontera comprabamos comida, medicinas, agua y toda la comunidad juntó para proveer esos servicios a los migrantes. Entonces estábamos allá en el muro empujando agua y comida entre los espacios en el muro. Era muy difícil llegar a ciertas personas porque había grupos que no eran asesibles. Tuvimos que atravesar tierra muy peligrosa para llegar a ellos, para darles comida. Y en el desierto un poco más al este también los grupos humanitarios estaban dando la única comida que los migrantes estaban recibiendo durante la última semana. Ya después de muchas quejas, patrulla fronteriza ya han procesado la mayoría de las personas. Yo creo que quedan unos 200, 300 en el desierto, pero más están llegando. ¿Por qué? No pueden presentarse en la puerta de entrada porque han negado la entrada allá, aunque es la ley que deben procesar la gente que llegan a la puerta de entrada y piden protección. Entonces estamos en una situación ahorita donde no hay ya miles de gente atrapados entre los muros, pero más están llegando. Y vamos a ver si el gobierno los procesa inmediatamente o los deja así como la semana pasada. Erika Guevara Rosas, usted está en la Ciudad de México. La semana pasada el presidente Biden tuvo una conversación de una hora con Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, como parte de su trabajo conjunto para afrontar el fin de la política del Título 42. ¿Qué significa esto? ¿Este trabajo conjunto es solo cooperación o la describiría como una complicidad en el daño que se le está causando a las personas que buscan asilo y que están desesperadas? Algunas incluso están muriendo. Amy, el Título 42 y el actual Título 8 son los ejemplos más recientes de cómo los Estados Unidos, las diferentes administraciones, tanto de Trump como del presidente Biden, han estado subcontratando los servicios migratorios de países como México ahora bajo el Título 8. También la administración Biden pretende que países como Guatemala, como Colombia, asuman las responsabilidades de la política de refugio de los Estados Unidos. Lamentablemente, lo que hemos visto en México en los últimos años es no solo que ha habido una coordinación para violar los derechos humanos de las personas, sobre todo aquellas que buscan asilo, sino que además el gobierno mexicano se ha convertido en un cómplice en estas violaciones de los derechos humanos. Una delegación organizada por Haitian Bridge Alliance. Estuvimos visitando diferentes campamentos, tanto en Reynosa como Matamoros, en el contexto del fin del Título 42. Se calcula, las Naciones Unidas han dicho que se calcula que aproximadamente 660 mil personas se encuentran atrapadas en la frontera, la mayoría de ellas provenientes de países en donde enfrentan masivas violaciones a los derechos humanos como Venezuela, Haití, países en Centroamérica, Cuba, entre otros. Y desafortunadamente las condiciones inhumanas en las que estas personas están viviendo en los campamentos. Ya Erika nos comentaba de la situación alimentaria en algunos de estos campamentos. Con pocos recursos, las organizaciones locales son las que están previendo de esta asistencia, reemplazando la responsabilidad de ambos gobiernos de proveer protección y asistencia a personas en necesidad de protección. Y estas condiciones inhumanas son precisamente parte de estas violaciones a los derechos humanos de las que México es cómplice. Pero también las múltiples atrocidades que las personas en necesidad de protección están enfrentando en su tránsito con México. Escuchamos testimonios desgarradores, por ejemplo, de una familia hondureña que al cruzar la frontera sur entre Guatemala y México solicitando la asistencia de las autoridades para poder llegar hacia el norte, para poder buscar el asilo en los Estados Unidos. No solo no recibió la asistencia, sino fueron amenazados de que iban a ser deportados. Así es que buscaron otras rutas, rutas inseguras, terminando expuestos a la violencia del crimen inorganizado, fueron secuestrados durante 18 días para que sus familiares en Estados Unidos pudieran pagar por su liberación. Fueron torturados, las mujeres sufrieron de violencia sexual y todos estos hechos se encuentran en la impunidad porque a pesar de las denuncias, las autoridades mexicanas no están investigando las violaciones y los abusos a los derechos humanos a las que las personas migrantes y solicitantes de asilo se enfrentan en México. Sabemos que en México, además, quienes se han beneficiado de estas políticas crueles, inhumanas, es precisamente el crimen organizado que sigue ganando a costa del sufrimiento, el dolor de estas personas y de la complicidad de los gobiernos. Usted ha hablado de que el crimen organizado es el mayor beneficiario de las políticas impuestas en la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Puede hablar también de lo que pasó en Ciudad Juárez, el terrible incendio en el que murieron 40 migrantes? En abril, la Fiscalía Federal de México presentó cargos penales contra el principal funcionario mexicano de inmigración por ese incendio que ocurrió en un centro de detención de inmigrantes. ¿Puede hablar sobre lo que está sucediendo allí y sobre la importancia de todo esto? Bueno, Amy, 40 personas migrantes fueron asesinadas bajo la custodia del Estado en un centro de detención. Estas personas que protestaban por una detención arbitraria solo por su estatus migratorio fueron asesinadas en un incendio letal bajo los ojos cómplices y el silencio indolente de las autoridades. Vimos imágenes terribles de cómo autoridades salían del lugar a pesar de que sabían el enorme riesgo de muerte que representaba un incendio con personas que estaban encerradas sin la posibilidad de salida. Efectivamente, hay una investigación abierta por parte de la Fiscalía General en donde algunas personas, algunas autoridades de bajo rango han sido detenidas y se ha abierto una investigación en contra del director del Instituto Nacional de Migración, Garduño, por el delito del ejercicio indebido del servicio público. Sin embargo, Garduño continúa en funciones, continúa desempeñando e implementando la política migratoria mexicana. Los cargos que enfrenta no son considerados como graves, así es que seguirá en libertad enfrentando esta investigación y a pesar de que fuese encontrado culpable, pues no enfrentaría ninguna sanción privativa de la libertad. Desafortunadamente, el incendio en Ciudad Juárez, en este centro de detención en donde personas migrantes y solicitantes de asilo se encontraban bajo custodia del Estado, es un ejemplo más de la complicidad y de cómo estas políticas norteamericanas impuestas en territorio mexicano siguen generando un contexto de graves violaciones a los derechos humanos en total impunidad. Es Estados Unidos el que extiende su territorio hacia México y ahora hacia otro país, hacia otros países para que le hagan el trabajo sucio, pero no quiere asumir las obligaciones de protección y proveer la asistencia de miles de personas que se encuentran atrapadas en fronteras altamente peligrosas. Erika Piñeiro, el gobierno anunció una nueva política que obligaría a la mayoría de solicitantes de asilo a buscar el estatus de refugiado en otro país antes de llegar a Estados Unidos o serán deportados inmediatamente. La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles y otras organizaciones han presentado una demanda contra esta norma. ¿Qué significa esto para los solicitantes de asilo que han llegado hasta la frontera de Estados Unidos después de que se levantara la política del título 42? ¿Hay confusión al respecto? Pues sí, hay mucha confusión porque siempre están cambiando la política en la frontera, no al favor de los migrantes. Lo que dice la regla es que las personas tienen que haber aplicado por asilo en los países de tránsito y tienen que haber sido negado antes de llegar a pedir protección a los Estados Unidos. Si no aplicaron y si no fueron negados, automáticamente son considerados no elegibles por el asilo en los Estados Unidos. La única excepción que estamos viendo es si ellos pueden hacer una cita a través de la aplicación CBP-1, que hemos visto que no funciona especialmente para los migrantes que tienen tonos más oscuros de su pie. La aplicación básicamente no da la oportunidad a las personas para hacer su cita. Entonces, no tienen otra opción que presentarse en la frontera, en la puerta de entrada o entrar entre las puertas de entrada y ser atrapados por la patrulla fronteriza sin comida, sin agua. Si ellos sí entran, los que son de países hispanohablantes tienen un proceso muy adelantado. Básicamente, tienen que pasar su entrevista de miedo creíble, que es el primer paso en el proceso de asilo, en las primeras 24 horas en que están en custodia de la patrulla fronteriza. ¿Cómo sabemos de hace años? Las condiciones en los centros de detención en la frontera son pésimos. La gente no recibe comida adecuada, no recibe atención médica. Y en este caso, con la nueva política, tiene muy poco tiempo de consultar con un abogado. Y hemos visto casos en que los abogados intentan hablar con sus clientes durante 24 horas y no han podido. Entonces, hay una falta de debido proceso total. La administración de Biden ya ha anunciado que ya han deportado miles de personas desde la frontera hacia sus países de origen. Creo que muchos de ellos pueden correr un peligro hasta la muerte en sus países, pero realmente no tienen una oportunidad para pedir esta protección en los Estados Unidos con un proceso adecuado que tiene el debido proceso. Erika Piñeiro hable también sobre el requerimiento de que los solicitantes de asilo hagan sus citas en una aplicación móvil de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Los solicitantes dicen que el software de la plataforma está plagado de errores y que plantea serias preocupaciones de privacidad. ¿Qué se supone que deben hacer? Bueno, la aplicación ha sido disponible para los migrantes desde enero y hemos visto gente que han intentado desde enero hacer su cita, pero no han podido. Esta aplicación generalmente no funciona, pero funciona menos para las personas que no tienen un telemóvil nuevo, que no tiene conexión al Internet muy fuerte. Entonces los migrantes que están variados en encampamientos o en albergues son los menos probables de poder conseguir una cita, aunque son los más vulnerables. Y pues hemos visto una frustración que es difícil de describir. La gente han levantado muy temprano por la mañana y todos como presionando el botón para hacer su cita al mismo tiempo y muy pocos salen con la cita. Entonces, ¿cuáles opciones tienen? Quedar en situaciones peligrosas en México, en la frontera, cruzar entre las puertas de entrada, porque en las puertas de entrada ni pueden presentarse sin la cita. Y es algo muy frustrante porque mucha gente, la mayoría de la gente sí quieren hacer eso en la manera legal y correcta. Quieren presentarse, quieren la cita, pero como es imposible para ellos conseguir la cita, para muchos a través de la aplicación, tienen que escoger entre corriendo peligro en México o cruzando entre muros que les básicamente pone en un proceso muy adelantado donde es muy probable que va a acabar con su deportación. ¿Cree que existe la posibilidad de que sus teléfonos sean utilizados para vigilarlos? Bueno, a través de la aplicación de CBP-1, yo creo que no, pero con otras aplicaciones que están usando en la frontera, sí es obvio que los están vigilando. Y la administración de Biden hace unos días hicieron un denuncio de que iban a aumentar los sistemas de vigilancia digitales que están usando para seguir a los migrantes ya que estén en los Estados Unidos. Por ejemplo, para las familias que entran juntos para pedir protección, van a poner un grillete electrónico en la cabeza de la familia y van a poner un toque de queda. O sea, las personas no pueden salir de sus casas después de cierta hora. Para mí eso fue algo que no pude creer. Es como tratar a un clase de personas muy vulnerables como si fueran criminales y también es una discriminación total vaciado en su gracia y nacionalidad. Entonces yo creo que podemos llegar, ya estamos llegando a un punto muy peligroso con estos sistemas que ponen un clase de personas bajo un toque de queda en los Estados Unidos. Eso va contra todos los leyes y conceptos de libertad que vivimos en los Estados Unidos. Quiero agradecerles a ambas por estar con nosotros. Vamos a continuar siguiendo este tema. Erika Piñeiro, abogada de inmigración, directora ejecutiva de Al Otro Lado, una ONG que asiste a inmigrantes en ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. Nos acompañó desde Tijuana. Y desde Ciudad de México, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Para ver esta entrevista en inglés puede ir a democracynow.org. Soy Amy Kutman, gracias por acompañarnos.